Enzo 25 que comentó en el último vídeo, en el vídeo que yo subí de la tarjeta gráfica, en este caso de la RX China, básicamente la RX 580 China que me dice no confíes, me dice no confíes en esas páginas, usen páginas, no confíen en esas páginas, usen páginas de su país que es mejor y más confiable Bien, y eso particularmente es una, a ver, si bien no es una pregunta sino que simplemente un comentario, yo particularmente quería comentarles algo En lo que se refiere particularmente es cuando yo hablo de Aliexpress, básicamente, de comprar páginas, cosas en Aliexpress, bien Y el detalle es, en cierta forma, a ver, el detalle es el siguiente, Aliexpress es una página que pertenece al grupo Tencent, básicamente y está entre las páginas más grandes a nivel mundial, bien, estamos hablando que Tencent es prácticamente dueña de China, básicamente Tencent, para que tengan una idea, también es la que está a cargo de Leo's Legend, por ejemplo Es la dueña de Aliexpress, de Aliexpress y de Alibaba, bien Y además particularmente lo que tiene, en este caso, páginas como, tanto como Aliexpress, como Alibaba, como Ebay, como Amazon Es que tienen garantía de lo que tú estás comprando, te va a llegar, primero que nada Y después tienen garantía de devolución de hasta 15 días, por lo general O sea, al momento de que tú compras algo en Aliexpress y tú compras en una tienda oficial O en este caso, como los que yo les mostré particularmente, era en una tienda Tú tenés que fijarte que tenga, tenés que fijarte los costos de envíos Y además también tenés que fijarte que tengan garantía, en este caso, de devolución Bien, tenga garantía de devolución lo que tú estás comprando Además de la garantía propia que puede llegar a tener componente, bien Y en cuanto al hecho de que, de la marca en este caso, la marca Jeston Marca Jeston, la marca Jeston no es una marca genérica Tanto Jeston como PowerColor son dos marcas que están, o sea, son dos ensambladoras oficiales Ensamblan gráficas para AMD Radeon y para Nvidia, básicamente Son ensambladoras oficiales, bien No es un fabricante chino así nomás, bien Más allá de que puedas decirme que la calidad de la construcción de las gráficas no es buena Bien, no está a la altura de una MSI o una Gigabyte o lo que sea Son fabricantes, en este caso, que, o sea, que están avalados O sea, son ensambladores autorizados por Nvidia y por AMD Bien, el detalle es que a día de hoy son ensambladores, son, en este caso, son ensambladores Que tienen una calidad, o sea, tienen, quizás son los más económicos que hay, bien Pero en este caso, por ejemplo, nosotros quisimos conseguir una 2080, una RX 2048 SP Que en este caso es esta 570 renombrada, básicamente Estas únicamente se pueden conseguir en China, básicamente En este caso, estamos hablando de que, en este caso, ya le digo Marcas como Jeston o Power Color Son marcas avaladas por, eh, por Son marcas de ensambla, o sea, son ensambladoras Avaladas por, eh, por Nvidia y por, y por AMD, básicamente Bien, en cuanto a lo hecho de comprar afuera En este caso, comprar páginas como Aliexpress Yo, yo pongo todo en el mismo lugar Para mí, tanto Aliexpress como Ebay Como, eh, Amazon Son, eh, son páginas de, son páginas muy confiables Para comprar en esas páginas Ahora, como todo lo que pasa, como es un, es un mercado abierto Básicamente, es una página donde cualquiera puede vender Comprar y vender, bien Yo siempre lo que, en este caso, yo lo que recomiendo siempre Es comprar en tiendas O sea, comprar, que tú compres en una tienda Y te fijes, en este caso, qué tan, qué tan, tan buena O sea, es como, comprar en este caso, comprar en, en una tienda En Aliexpress, es como comprar en una tienda Eh, como, como comprar un vendedor en Mercado Libre Básicamente lo mismo Tenés que fijarte en las referencias, en este caso Qué tan buena reputación tiene esa, esa, ese vendedor Bien En este caso, lo que yo les mostré, lo que yo les estoy mostrando Estábamos dándole una marca, estábamos mostrándole una tienda Que tiene una, una reputación del 98% Básicamente Entonces, estamos hablando, no estamos hablando de cualquier Vendedor, ni de cual, ni, ni de comprarle a un particular Donde pueda haber Ahí es donde pueda haber, en tiendas como esta, como Aliexpress O como Ebay incluso, o como Amazon Puede llegar a haber problemas al momento de que tú le compres a un Eh, vendedor en, a un vendedor particular Porque, si no, y si no revisás, en este caso, las referencias En este caso, si no revisás, eh, qué tan buena reputación tiene Bien, lo mismo que es, es lo mismo que comprar Para mí, comprar, ya le digo, comprar cualquiera de estas marcas Es lo mismo que comprar en Mercado Libre El azar, o el hecho de que te pueden llegar a cagar Está en el hecho de Comprar a gente que no tenga buena reputación O en este caso, comprar a particulares Si tú le compras a un particular Puede pasar que te caguen Ahora, si tú no estás comprando en una tienda oficial O estás comprando un Eh, en este caso Siempre, ya le digo, si tú estás comprando en una tienda oficial O estás comprando en un vendedor con muy buena reputación Siempre tenés que, siempre Revisá, digo, revisá la reputación Y revisá que te den garantías sobre lo que tú vas a comprar Bien, o sea que te den, en este caso Te den un plazo de devolución Bien, en este caso En este caso, yo, en esa tienda que yo les mostraba Tenía un plazo de devolución de 60 días Bien, 60 días particularmente es por el envío Yo tardan 30 y 35 días más o menos O sea, en este caso 30, 35 días Depende de la tienda En el envío La tardanza en envío Bien, incluso ahí Después tenés versiones más express Que te envían en 10 días o 15 días o menos incluso Bien A eso ya tenés que pagar Lo que es envío internacional Gratuito, creo que son Más o menos Entre 25 y 35 días Más o menos 25, 35 días Hasta 40 días Bien Pero siempre es eso Mirar la reputación Del vendedor Y en este caso Fijarse que tenga garantía de devolución Bien Entonces en este caso Cuando En el caso particular Que tú Compres algo Y te lo envían Tenés 60 días para devolverlo Pero 60 días A partir del momento En que llegó el paquete Bien Así es como funciona Entonces En este caso No vale que me digas Que compres en tu país O en ese tipo de lugares Porque particularmente La mayoría de este tipo de cosas Tienen Tienen Garantía Bien Y si no es así Si no particularmente Lo que vas a hacer Es que compras Puedes comprar Utilizando Paypal Que también Paypal lo que tiene Es que tú puedes Denunciar O sea Si tú tienes algún problema En el caso Que tú tuvieras algún problema Con el vendedor Bien Tú puedes Andar comprando con Paypal Pagando con Paypal Puedes Hacer una denuncia En Paypal Y decir que te retengan Que le retengan El dinero Básicamente Bien Pero yo particularmente No soy muy De este tipo de cosas Yo particularmente Siempre le compro Compro con una tarjeta internacional No con Paypal Bien Y bueno Espero que se haya entendido La constación No es Ariespress No es más Ni menos confiable Que cualquier otra Cualquier otro Cualquier otro Vendedor Básicamente Bien Y